El peligroso delincuente hondureño vinculado a la Mara Salvatrucha, David Elias Cambelicona, alias Don David, quien era buscado a nivel internacional y circulado con nota roja de carácter urgente por la oficina del Interpol, fue presentado este miércoles 23 de junio en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. El día sábado 19 de junio de 2021 a la 1.30 de la tarde en el departamento de Managua, Policía Nacional capturó al delincuente David Elias Cambelicona, de 54 años de edad, alias Don David, de nacionalidad hondureña, vinculado a delitos de crimen organizado y tráfico transnacional de drogas, ocupándole 407.029 dólares estadounidenses, 10 vehículos y un arma de fuego. El máximo líder de la MS-13, Mara Salvatrucha, era buscado por los delitos de asociación ilícita desde el año 2016 a solicitud de la Agencia de Investigación Técnica del Ministerio Público de Tegucigalpa, Honduras. Se logró determinar que David Elias Cambelicona es líder del grupo delictivo Mara Salvatrucha. Asimismo, se logró contratar que es fundador de grandes empresas en la ciudad de San Pedro Sula, las cuales son productos de la extorsión y el lavado de dinero. Policía Nacional notificó a la oficina de Interpol de la República de Honduras la captura del delincuente David Elias Cambelicona. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Con imágenes de Kevin Suazo y la colaboración de Alejandra Palacios en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.